la fórmula no es me porto bien para que me vaya bien, es me comporto como hijo de Dios y entonces lo consecuente es que me vaya bien, ¿alguien sabe que quiere decir bienaventurado? totalmente bendecido, Santiago 1 del 12 al 16, Santiago 1 del 12 al 16 dice bienaventurado varón que soporta la tentación esa palabra hay que recalcar la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba ya cambia la palabra, cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tinta a nadie, versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces, hay una fórmula o un sistema dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado o puesto por obra o en práctica, da luz a la muerte ayer hablábamos, bueno, hablábamos un poquito del sistema del pecado y cuando el pecado entra por un deseo carnal por una concupiscencia dice, una vez que es recibido porque cada uno de nosotros lo aceptamos cada uno de nosotros decidimos pecar o no una vez que lo hemos recibido, lo ponemos por obra y una vez que lo ponemos por obra da un fruto, y el fruto del pecado es la muerte versículo 16 dice, amados hermanos míos no hay raíz una de las traducciones de pecado en el Nuevo Testamento es errar es errar al blanco, fallar Jonás y Jesús vivieron esta palabra uno porque era una profecía y era necesario y otro porque tuvo miedo los dos abrieron un camino para que el pecado pudiera llegar a ellos y por lo tanto empezar a hacer hacer sus estragos Jesús no lo concibió Jesús no lo puso por obra por lo tanto no vi muerte y Jonás tuvo un arrepentimiento sabemos lo que es un arrepentimiento arrepentimiento la persona lo ha hecho bien sencillo y creo que es es el el significado más es dar buen es sentido contrario cambiar la dirección Jonás tenía una manera de educar a sus hijos que no era la correcta Jonás le tenía le faltó meter disciplina perdón Hop Hop tiene razón es que es que eran eran paréntesis en aquel tiempo eran paréntesis y como empiezan con Hop traen gorrito rosa los dos para hacer todo eran paréntesis entonces Hop y Hop tiene miedo y el miedo es una de las puertas más grandes para que el enemigo entre a nuestra vida ¿por qué dije que se llenemos las palabras tentación y pecado? porque ambas tienen una raíz muy similar pero tienen un propósito un propósito distinto la palabra prueba tiene que ver si tú lo buscas en ahora haciendo paréntesis parezco un niño con juguete ¿no? ¿por qué? ¿compró el menstruo? pues sí ¿quién dijo ah? ah pues es como cuando él pide tenis pues estoy todo emocionado igual también nomás que yo nomás tengo uno y tengo veinte pues no y la palabra la palabra prueba tiene que ver o su raíz de la palabra prueba es la verdad es la verdad es lo auténtico tiene que ver con la palabra en su traducción otra de sus traducciones es prueba es enseñarte a conocer tus límites o los límites la palabra prueba significa torcer una cuerda torcer una cuerda pero no para reventarla si han visto cuando que hacen cuando cuando dos cuerdas las tuerces se fortalecen lejos de reventarla lo que haces es le das fuerza haces una unidad y le das fuerza cuando dos cuerdas eso significa probar es torcer para ver la resistencia del material que estás hecho es o tiene que ver con dar a conocer la identidad y dije por lo de poner límites porque una de las otras de las traducciones de la palabra pecado es trasredir trasredir es brincar los límites antes de que existiera la ley ya existía el pecado ¿por qué? porque a Adán se le pusieron límites y no no los no lo no lo respetó no lo respetó ¿por qué? porque al ser engañado rincó los límites y por lo que tanto hubo una traducción y que vio muerte vio muerte ¿por qué todo toco todo esto? no quiero llegar constantemente en nuestra vida y aún más en un cristiano estamos siendo tentados por parte del enemigo y probados por parte de Dios el enemigo quiere sacar lo peor de nosotros Dios quiere mostrarte de qué estás hecho Dios quiere que conozcas de qué estás hecho cuando dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto no al diablo lo llevó para ser probado para que para que el diablo se diera cuenta que en verdad era el Hijo de Dios entonces lo que Dios quiere cuando permite que tú seas probado aunque la prueba sea algo difícil lo que Dios quiere es que el enemigo entienda que tú eres un Hijo de Dios que tú conozcas tus capacidades y empiezas a marcar y a respetar los límites que Dios puso ¿por qué digo los límites? dice Lupita me decía un día es que las patologías se juntan o sea la gente que tiende a una enfermedad o una manera de pensar normalmente se junta con gente que piensa igual o que tiene la misma enfermedad por ejemplo hay un club de carros ¿no? y normalmente en ese club de carros pues conviven a gente que está traumada con los vehículos ¿no? que buscan que ponerle que hacerle que si llueve lo limpian aunque saben que va a volver a llover lo ponen a limpiar no le hacen a la media hora porque quieren traerlo y hay gente que empieza a juntarse y se hace un club de gente que ama los carros porque las patologías se juntan religión tiene que ver con juntar releguir nosotros estamos aquí por un nuevo propósito porque amamos a Dios y sabemos que es la única manera que podamos transformar nuestras vidas ¿por qué dije esto de las patologías se juntan? porque lo que le da fuerza lo que le da fuerza al engaño del enemigo es justificar nuestro error es decir hay más gente igual y no pasa nada es que hay más gente que hace lo mismo y empezar a llamar a lo bueno o malo como dice la palabra no conocer nuestros límites si ya sabemos que estamos batallando o siendo probados en un área tenemos que poner nosotros mismos límites porque Dios ya no los puso ¿se le explica esa parte o no? estamos batallando con el alcohol y sabemos que vamos a hacer una fiesta donde se va a ver en abundancia y yo decido y digo no pero es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a ese lugar cuando sé que estoy en plena batalla sobre ese tema ¿qué creen que es lo más probable que pase? un poquito cada quien tiene una manera de enfrentar sus tentaciones y salir victoriosos de la prueba dije que hay un sistema para el enemigo que es entra en la mentalidad de pecado y llega de una concupiscencia o deseo que arran le da fruto al pecado lo pones por obra y ves muerte y lo que yo al tema que me quería enfocar al final es hablé de la tentación liberada porque hay una fórmula también para salir de ese día victorioso la escritura habla que va a haber un día malo y dice un día pero la verdad es que no es un día como tal no es a un día malo nada más a 24 horas y ya porque entonces restiremos 24 horas y ya seremos completamente tranquilos no la verdad es que dice en el día malo o sea va a haber bastantes días donde tú vas a ser probado si no es que diario diario yo creo como hijos de Dios diario diario hay una manera donde Dios quiere que mostremos de qué estamos hechos cuál es nuestra resistencia cuáles son nuestros límites y hay una fórmula hay una fórmula para que aprendamos a que esa eso que debería ser una leve tribulación momentánea no se convierta en una inmensa tribulación eterna porque lo que Dios permite en una prueba es una leve tribulación momentánea dice el pastor nuestro pastor dice pero cuando estás en la prueba no la sientes ni leve ni momentánea no ayer pasó un me platicaba válida de un accidente y le pregunté yo en la mañana oye cuánto tardó en llegar los servicios de emergencia la ambulancia lo que fuera me dice no sé como 10 minutos me dijo pero cuando estás en el problema cuando estás en el accidente 10 minutos se te hacen eternos cuando cuando creo que lo atropellaron no estaba así lo atropellaron entiendanlo cuando atropellaron la ambulancia tardó como cuánta noche 10 minutos en llegar o menos ah no estaba desmayado yo no yo que tardó 7 minutos en llegar tardó 7 cuando muchos 7 minutos en llegar la ambulancia conmigo en las manos bien pesado conmigo en la mano con el hueso que se le quebró la sangre ahí 7 minutos demasiado eterno muchísimo tiempo cuando estamos en la prueba en el momento difícil 7 minutos es es una eternidad el problema es que la voluntad de Dios es que tengamos bueno o que para ser probados pasemos por una leve tribulación momentánea el problema es que lo vivimos eternamente y hasta nos adaptamos a ella y ese es el problema que nos adaptamos a estar en la misma prueba todo el tiempo cuando Dios lo quiere es que tú declares prueba superada ¿sabes cuando volvió a atentar el diablo Jesús? nunca pastor nunca lo volvió a intentar ¿por qué crees? porque Jesús dijo esto es prueba superada si estamos volviendo a quedar en la misma prueba es porque no la hemos superado llama la económica amorosa matrimonial ministerial de identidad de congregación lo que me digas es porque no la hemos superado tomamos solamente aparativos hay nomás que se me quita el dolor y ya y hay una fórmula Santiago 4 7 Santiago 4 7 dice someteos pues a Dios resistir al diablo y el vivirá a nosotros someteos pues a Dios resistir al diablo y el vivirá a nosotros si yo te digo someteos que viene a tu cabeza bueno a mi fue lo peor que se me ocurría amarrados ese marco amarrados de manera voluntaria o forzosa porque ahí cambia la palabra ok con cinta gris ese marco y se le figura ese amarrado alguien más someteos obedecer alguien más bajo su autoridad y yo siempre quería que era eso que era de manera voluntaria entregarte si yo o sea no necesito que me que me pongas un yugo yo de manera voluntaria me pongo bajo tus órdenes ese era mi concepto de someteos hasta hace unas unas dos otras semanas si lo es pero en este en este versículo no someteos viene la palabra cincuenta de noventa y tres en el strong es naray significa muchacho joven muchacha joven sirviendo significa servidor servir o creado y nosotros creemos que el someteos es solamente me quedo en quietud y me pongo bajo la así bajo la cultura de Dios no es bajo la obediencia de Dios que es diferente o sea no es quieto y sin moverme es haciendo lo que dice que tengo que hacer esos someteos a Dios es servir en lo que Dios mandó servir quiere decir que resistir al diablo o que vencer la prueba no tiene que ver con aguantar con esperar en un lugar tiene que ver con seguir activo y sirviendo a pesar de que la prueba está encima de ti y sabes cuántas veces la tentación o la prueba produce que la gente deje de servir muchísimas veces cuántas veces la prueba o la tentación hacen que la persona dejes de vencerla dejen de servir muchísimas no es que no me sale la nota mejor ya no le hago cambiamos de canción no es que mi carácter no se lleva con el de Yadis mejor ya no sirve en esta área es que yo con Marco no me llevo antes mejor no y dejamos de servir a Dios dejamos de obedecer la palabra de Dios y si no estamos sirviendo a Dios que sometidos a Él no vamos a ver esa prueba vencida someteos es servir a Dios en lo que Él nos mandó a hacer ahí yo preguntaría cuántos estamos sometidos a Dios o estamos en la prueba nos enojamos y dejamos de hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer resistir al diablo resistir siempre pensé yo y tiene que ver con eso que era solamente cuando alguien te está golpeando y tú estás aguantando nada más o cuando algo te está apretando y tú no no dices nada cuando estás yo creí que todos los verbos esos eran estar en quietud aguantando y no resistir tiene la palabra igual tiene que ver por completo con la palabra roble roble porque los hebreos creían que de hecho en sus deidades creían que lo más fuerte o poderoso que había era el tronco de roble sus imágenes la mayoría de las imágenes que se adoraron en aquel tiempo eran de madera de roble hasta ahí entendí por qué Dios dice por qué si la palabra dice le hablan a madero y el madero le responde de hecho antes del acero de usar las vigas de acero las vigas de las casas de aquellos tiempos eran de madera de roble y tiene que ver con la resistencia y dije ah pues está muy bien que hable con la tiene que ver con significa roble o árbol fuerte ensino que no se tuerce columna fuerte y dije pues está bien que hable sobre el roble pero entonces quiero saber por qué Dios nos dice que estamos como los robles y me metí a ver las características de un roble es uno de los árboles más grandes de su especie 15 metros alcanzan por lo normal es uno de los árboles que más sombra dan o cobertura por su follaje amplio su corteza es débil y se parte no sé si has visto la corteza de un roble se ven puros cuadritos así como partidos pero no has quitado la corteza lo que está dentro es de los materiales más duros que existen o sea la carne es débil no es una palabra pero lo que está entre nosotros es lo que nos mantiene firmes y de pie como columnas y al final dice y el huirá pero mítate ese árbol es capaz yo no sabía que el roble da fruto también y algo que me dio curiosidad es que el fruto llega a crecer 15 metros pero el fruto lo da a los 3, 4 metros de manera que sea alcanzable para la gente dice que donde más robles hay plantados es en Europa porque la gente busca la sombra de robles para estar de una manera fresca pegados son árboles que la gente los busca para cobijo en tiempos de frío o en tiempos de calor para estar ahí bajo su sombra si dice que resistamos como los robles es porque estamos siendo en tiempos de tempestad alivio para nosotros y para alguien más y lo único que yo conozco que da alivio a nuestras vidas es la palabra de Dios cuando estás en la prueba llevas alivio a los demás o te caes de hablar la palabra la palabra de Dios dejas de predicar porque es que no hay tiempo es que estoy en una prueba financiera y entonces tengo que trabajar ocho horas más y no me da tiempo de hablar la palabra de Dios entonces dejamos de extender la cobertura y dar esas sombras a los demás como está tu fruto en tiempos de tempestad y el último dice y el huirá la palabra huirá significa bueno es nequei significa limpio dejar libre declarar inocente dejar impune dejar sin castigo sin consecuencia eso significa la palabra huir en ese versículo porque sabes cuál es el fin de la tentación del enemigo acusarnos el enemigo es el que te mete el pie y después ya cae todavía te acusa para que te quedes en ese lugar ayer hablabas con una persona que se congrega en nuestra iglesia y me decía es que en mi iglesia nos hacen constantemente liberaciones y le dije ustedes los ministros si constantemente liberaciones para que no estemos poseídos así me dijo pastor ya para allá vas a más o menos quien después le cuento para que sepa bien quien no lo voy a decir aquí en el micrófono y y le dije oye pero un hijo de Dios no puede ser poseído o sea ningún espíritu puede llegar a atar a tal espíritu que yo tengo dentro le dije le dije aunque la palabra cuando los jueces hablan en Lucas 4 habla de dos dos sentidos dice a los que han sido esclavizados que no son hijos y a los que por voluntad propia vienen ni se atan y lo que nos ata es la autocondenación la culpa porque no es la caída no es haber resbalado es lo como como te sientes cuando vienes a la presencia de Dios o como el enemigo quiere que te sientas cuando vienes a la presencia de Dios después de haber caído comentamos como se siente uno cuando después de después de que el enemigo nos incitó a fallar y fallamos que Dios ya nos perdonó por eso ya lo sabía como nos sentimos después cuando toca venir a predicar cuando toca venir a alabar a danzar a servir en algo cuando Dios te manda a orar por alguien y tú sientes que sientes que has fallado nunca has sentido esa palabra o has sentido esa palabra que no viene de parte de Dios que te dice vas a ir a por él después de haber hecho esto yo esa palabra esa palabra seguida la escuchaba antes cuando entendí que el fin de la prueba es mostrar la identidad de Dios es que Dios quiere que yo me dé cuenta de que esto había hecho quiere que me dé cuenta que me puede torcer y torcer y torcer el enemigo pero no me puede reventar porque cada vez que me voy a hacer lejos de habilitarme me hace más fuerte cuando me di cuenta que el fin del distinto el fin del enemigo es buscar buscar una debilidad en mí para hacerme caer y después condenarme y el fin de Dios es buscar si yo siento que hay una debilidad en mí para mostrarme de que estoy hecho y fortalecerme dice la palabra cuando dice que Dios no puede ser tentado es porque Dios conoce completamente su identidad él es la verdad absoluta y Dios no tinta a nadie es porque Dios sabe que estamos hechos de la misma esencia que él el problema es que ignoramos la verdad y entonces ignoramos de que estamos hechos y aunque no estamos aunque la prueba solo nos tuerce y lo único que hace es fortalecernos creemos que hemos reventado que hemos fallado sometidos pues a Dios o sea servirle en todo lo que él dice resistir saber que hay en nuestro interior aunque nuestro exterior se cuartee y él oirá que es nos declarará limpios absolutos libres amén eso es lo que quería compartirles de parte de Dios el día de hoy